El embajador de Turquía en Egipto expulsado del país por las críticas de Ankara a las nuevas autoridades egipcias. El gobierno egipcio ha decidido rebajar el nivel de representación diplomática entre ambos países a encargados de negocios. Así el embajador egipcio en Ankara vuelve a la sede del Ministerio de Exteriores. La decisión fue tomada tras las declaraciones del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan hace dos días sobre la situación en Egipto, declaraciones que el Cairo calificó de inaceptables. El gobierno turco ha denunciado en numerosas ocasiones el golpe militar que depuso al presidente Mohamed Mursi en julio y la posterior represión policial contra sus seguidores y dirigentes islamistas.